Se terminó la octava semana de la Liga Movistar. Algunos equipos ya tienen su posición asegurada, mientras otros tendrán dos últimas oportunidades para cumplir sus objetivos. Esto es LLA Alminuclo. Con un gran debut de Face, Exten cortó su racha de derrotas y consiguió dos victorias este fin de semana. El sábado venció a Kale G y el domingo a Pixel, rivales directos en la lucha por no caer a promoción-relegación. En la parte alta de la tabla, Isurus cayó en su juego frente a Pixel, pero consiguió una importante victoria frente a All Knights, que le garantiza la supremacía sobre los caballeros y el primer lugar indiscutible de la tabla. Con los resultados de esta semana, Pixel está oficialmente fuera de las eliminatorias y depende de una combinación de resultados para no jugar promo-relegación. Solo quedan dos jornadas para terminar la fase regular de la Liga Movistar y aún quedan puestos por definirse. Yo soy Suki y nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!